Y contame, de los días más emotivos de mi época de jugador en el fútbol, acá en River, un día de la madre, nos dieron el regalo de poder salir con esta camiseta, mi mamá era mi hincha número uno, que se perdió todo esto, se perdió mi etapa de jugador, se perdió todo esto, sin duda que es para ella. La tenés adentro y la están mirando a la vez. Sí, está claro. Tengo muchos ángeles allá arriba que hoy estaban haciendo fuerza y jugando también.